Para estar desamables y evidentes de Alpunto, aquí estamos después de este fin de semana, lunes 21 de mayo, una semana sumamente interesante que inicia el país en el día de hoy, con muchas informaciones que lucen, pueden traer muchas cosas positivas para el país. La bienvenida a la reina Leticia de España que nos está visitando desde ayer en la tarde y que hoy oficialmente se inicia este perípulo por la República Dominicana, donde ya fue recibido por el presidente Danilo Medina y la primera dama en la sede del Palacio de Gobierno. Luego ahí iría a Monteplata a visitar un proyecto que financia la agencia de su nación, la Agencia Española para el Desarrollo. Bienvenida a la reina Leticia de España, colega de la comunicación. Leticia es periodista de profesión, trabajó para varios medios allá en su país natal, España. Pero siguiendo en el ámbito internacional, tenemos que en el día de ayer, pues se desarrollaron las elecciones en Venezuela. Elecciones con poco sabor, con poca entonación, con poca participación de la gente, pero se desarrolló a imagen y semejanza de lo que quería el presidente que aspiró a la elección y que la logró de manera muy cuestionada, Nicolás Maduro. Pues de 31 millón y algo más de habitantes que tiene Venezuela, apenas se registra la participación de aproximadamente 8 millones de personas en esta contienda cívica. Y el presidente reelecto obtuvo un poco más de 5 millones de votos y la oposición, el principal partido de oposición, apenas 1 millón 820 mil votos. Sin duda alguna, que la oposición real, la oposición verdadera, no participó en esas elecciones de España. Cuestiona la oposición verdadera que estas elecciones de Nicolás Maduro se caracterizaron por la asistencia de apenas un 17% de la población votante. Entonces yo me pregunto, si se caracterizó las elecciones de ayer con la presencia, la asistencia de un 17%, el 83% restante que no acudió al proceso electoral, pudo muy bien ser aprovechado por la oposición. Y pudo haber logrado la oposición la pelea. Pero no creo que sería lo mejor para Venezuela salir en masas, como han salido muchas personas de Venezuela, en búsqueda de su mejoría personal. La oposición no tener un punto de encuentro, no lograr un acuerdo entre todos para llevar un candidato unificado y lograr sacar del gobierno al madurismo, que ya se convierte en una corriente que sustituye al chavismo. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, el 67.7% de los que votaron, de ese 8% que votaron, pues apoyaron a Maduro. Pero yo le pregunto a estos que llevan estas anotaciones, si de una población que supera los 31 millones de habitantes, apenas votó 8 millones, no son unas elecciones confiables, como dirían los Estados Unidos. No son unas elecciones producto de la voluntad popular, de la participación de la gente. Los cables noticiosos, y ojalá nuestro señor director consiga unas imágenes recientes de España, lo que presentan es una desolación, una desolación en los centros de votaciones. La gente no acudió a votar a los centros de votaciones. Aquí en la República Dominicana, donde hay una cantidad importante, miren, no, eso son imágenes de archivos, me parece, porque son imágenes violentas. Imágenes del proceso electoral de ayer, ah, bueno, ayer cuando Maduro iba a votar. Miren cómo está la calle desierta, y miren cómo está la seguridad del señor Maduro, cuando quiera, garantizando la asistencia de él al lugar de votaciones, sin menores percances. Entonces, eso no son elecciones. Le decía que aquí la colonia venezolana, radicada en la República Dominicana, brilló por su ausencia, votando allí en la embajada que queda aquí en la avenida, en la avenida Caonabo. No fue nadie a votar prácticamente. ¿Por qué? Porque los que residen aquí, se inclinan más por la oposición, y la oposición no presentó candidatos. Ni siquiera los medios de comunicación se acercaron por la embajada de España a ver cuál era la reacción de los nacionales venezolanos, perdón, por la embajada de Venezuela, para ver cuál era la reacción de los venezolanos residentes aquí en el país ante ese proceso electoral. Indudablemente que Maduro, Maduro debe ser sacado quizás del poder por un organismo internacional, por una entidad internacional, porque al parecer los venezolanos no tienen el valor de enfrentar a Nicolás Maduro. No lo tienen porque no lo han hecho con las elecciones. Y la forma moderna de sacar a alguien del poder en estos tiempos, ya no son los golpes de Estado que caracterizaron básicamente al Caribe, que caracterizó a Venezuela, que caracterizó a Colombia, República Dominicana, donde se significaban los golpes de Estado de la década de los 30, de los 60 todavía. Ya no, esa época pasó a la historia. Ahora mismo para usted sacar a un gobierno, a un partido del poder, tiene que ser mediante resultados electorales. Y en Venezuela la oposición no quiere tener esos resultados, no quiere enfocar hacia donde debe ser. Y van a estar perdidos. Tendrán Nicolás Maduro, según las predicciones, hasta el año 2025. Debe decirse también, para continuar con el tema venezolano, que difícilmente Venezuela se beneficie del alza del petróleo que podría estar favoreciéndolo. ¿Por qué? Porque los pronósticos apuntan de que quizás el barril del petróleo se sitúe a los 100 dólares antes de salir el año. En los próximos meses, y si de ser así, pues Venezuela no tendrá los beneficios que obtenía en el pasado. Producto del éxodo masivo de técnicos empleados de la industria petrolera a países vecinos, unidos también a otras causas. Esto, sin duda alguna, se va a reflejar en un impedimento para que Venezuela obtenga los beneficios que debe obtener del aumento del barril del petróleo. En los últimos cinco años, la producción de petróleo ha caído un 45% en Venezuela y Washington en los Estados Unidos amenaza con aplicar nuevas sanciones vinculadas al sector petrolero, lo cual podría agudizar aún más la crisis de Venezuela. Ojalá y no sea así, porque históricamente hablando existen vínculos indisolubles entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela. Fue el refugio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, también el refugio económico de una inmensa cantidad de dominicanos que en la década de los 60, lo recuerdo muy bien como ahora, inicio de los 70, pues corrieron en masas a la construcción de la nueva Caracas, la nueva capital de Caracas, de Venezuela, Caracas. Ahí se fueron muchos dominicanos. Muchos dominicanos, pues, crearon raíces, se echaron raíces en Venezuela, tienen propiedades, allá viven muchos dominicanos, que la mayoría no ha salido huyendo, como salieron huyendo los venezolanos, tienen propiedades inmobiliarias, tienen familia, tienen hijos mixtos de venezolanos, de dominicanos y venezolanos. Entonces, pues, no nos conviene a nosotros que el descalabro económico siga acechando la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a los consejos comerciales. Cuando regresemos, vamos a hablar de un tema muy importante para la República Dominicana, pero muy en especial para los residentes en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y también, por qué no, de la frontera entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Regresamos en breve con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!